¡Suscríbete! 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 No més silenci ni dolor El racismo no nos hace por. Joves valentes cambiaremos y esta historia dejaremos. Si el racismo persistece, este mundo no se merece. Un mundo ple de futuros, queremos relaciones más puras. Desde el interés de Ria, nos lo hemos volido cantar. Con amor explicaremos, porque juntos... ¡Lo haremos! Caminamos juntos, hermanos de la tierra, tanquemos esta hora a la izquierda. Un futuro con amor y respeto. Enfarem del món al seu aspecte. Caminamos juntos, hermanos de la tierra, tanquemos esta hora a la izquierda. Un futuro con amor y respeto. Enfarem del món al seu aspecte. Caminamos juntos, hermanos de la tierra, tanquemos esta hora a la izquierda. Un futuro con amor y respeto. Enfarem del món al seu aspecte. Caminamos juntos, hermanos de la tierra, tanquemos esta hora a la izquierda. Un futuro con amor y respecta Enfarem del mundo al su aspecto Tengo un somno, solo un somno Seguí somiando, somiando la libertad, somiando la justicia Tant debo no les hagués de somiar ¡Suscríbete al canal!